Muy buenas noches, les saludo con mucho gusto. Vamos a comenzar la sesión del día de hoy. Vamos precisamente a abonar algunas particularidades y cuestiones de la sesión anterior, del lunes anterior. Vamos a ver el día de hoy la integración de los órganos electorales, algunas particularidades precisamente que han ido transitando a partir de diversas reformas constitucionales y también vamos a discutir un poco de las funciones constitucionales que tienen estos órganos a partir de una serie de interrogantes que me parece son relevantes. Les voy a compartir la presentación para el día de hoy y si me pueden indicar cuando ya la estén visualizando. Ya se ve. Perfecto, muchas gracias. Ya, ya se ve. Bien, pues vamos a comenzar entonces por la integración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral que se integra precisamente por nueve consejeras y consejeros electorales, de los cuales uno de ellos ocupa la presidencia. También en esta integración se tiene a un representante de cada uno de los partidos políticos con registro a nivel nacional, un representante de cada grupo parlamentario del Congreso Federal, una secretaría ejecutiva que se dedica precisamente a realizar todas las gestiones administrativas y las funciones materialmente jurisdiccionales con las que cuenta el Instituto Nacional Electoral. Por ejemplo, el tema de los procedimientos de fiscalización, también el tema de la verificación del uso del financiamiento público y también desde luego el procesamiento de los procedimientos ordinarios sancionadores y especiales sancionadores. Como ustedes saben, el procedimiento ordinario sancionador le corresponde toda la sustanciación y resolución al Instituto Nacional Electoral y en el procedimiento especial sancionador únicamente realiza las labores de sustanciación e integración de todo el procedimiento y una vez que las partes ya presentaron los medios de convicción para poder establecer si hay una violación constitucional que actualice una infracción en materia electoral, entonces el Instituto Nacional Electoral remite integrado ese expediente a la Sala Regional Especializada. Y es la Sala Regional la que hace el ejercicio de valoración integral de la prueba y determina si efectivamente hay una vulneración a la normativa electoral o algún principio de orden constitucional que conlleve la imposición de alguna sanción de naturaleza administrativa punitiva para el sujeto que la haya cometido. Entonces, estas labores que realiza la Secretaría Ejecutiva, pues precisamente van de la mano con toda la integración que tiene el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Ahora, la Secretaría Ejecutiva es designada precisamente por el Pleno del Consejo General. Hay una votación a propuesta del presidente del Instituto Nacional Electoral y realiza una función precisamente de dirección en las sesiones del Pleno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Ahora bien, también tenemos dentro de esta integración del sistema electoral a los institutos electorales de las entidades federativas. Estos institutos electorales son responsables de la organización de elecciones a nivel local y poseen atribuciones para ese efecto. Sin embargo, hay algunas materias que se ejercen únicamente por una función exclusiva del Instituto Nacional Electoral, como por ejemplo el tema de la fiscalización. Ahora, esta distribución se debe precisamente a la reforma constitucional del 2014. Esta reforma constitucional lo que buscó precisamente era, en un inicio, centralizar toda la estructura de las elecciones en el Instituto Nacional Electoral, pero a su vez también establecer una distribución integradora para que los órganos electorales de las entidades federativas tuvieran una participación activa en la organización de las elecciones a nivel local. A la fecha entonces, hay una competencia concurrente para el diseño de las elecciones y de los procesos electorales. Por una parte, le corresponde al Instituto Nacional Electoral la regulación de las elecciones a nivel nacional con una facultad exclusiva para el ámbito federal y, a su vez, comparte este tema de diseño e implementación con los soples que se encargan de esta organización a nivel local. Ahora, también tenemos integrantes de los consejos generales que son designados por el Instituto Nacional Electoral a través de un proceso de selección. Este proceso de selección conlleva diversas etapas en las que el Instituto Nacional Electoral establece quiénes van a integrar los consejos generales de los institutos electorales de las entidades federativas. Además de esto, tenemos a la fecha un sistema nacional del servicio de profesionalización electoral, es decir, un cuerpo de expertas y expertos con una visión en materia electoral que se encargan precisamente de todo el diseño de la estructura democrática y también, evidentemente, de la regulación de los procedimientos electorales a nivel federal y de las entidades federativas. Ahora, esta reforma del 2014 también le dio amplias facultades a los órganos electorales de las entidades federativas para que realizaran diversas funciones en materia de capacitación, organización, registro de candidaturas y partidos a nivel local y resolución de quejas sobre la mayoría de los temas. Como yo les decía, hay algunas facultades que son exclusivas para el Instituto Nacional Electoral, pero muchas otras que tienen una competencia concurrente entre lo federal y las entidades federativas. Ahora, también existen algunos tópicos que por la propia estructura de las leyes generales comparten estas competencias entre el ámbito federal y el ámbito local. Por ejemplo, la Ley General de Partidos Políticos, que establece que le corresponderá al Instituto Nacional Electoral el registro de los partidos políticos a nivel nacional, pero que los institutos electorales de las entidades federativas podrán llevar a cabo el procedimiento de registro de partidos políticos a nivel local y otorgarles el registro si es que cumplen con los requisitos legales y, desde luego, constitucionales. Entonces, si se dan cuenta, el propio diseño que se tiene hoy en la materia electoral entre leyes generales y leyes federales generales y estatales, pues establece toda una distribución de competencias entre las autoridades administrativas a nivel federal y las autoridades administrativas de las entidades federativas. Es todo un endamiaje de competencias y atribuciones diversas. Ahora bien, no sé si hasta aquí hay alguna duda o pregunta del tema de la estructura. Maestro, yo, nada más la aclaración, son 10 consejeros electorales y un consejero presidente. Ah, correcto, sí, sí, correcto. Correcto. Gracias. Muchas gracias. Un representante, sí, correcto, dice Jesús, sí, es un representante de cada grupo parlamentario, es correcto, del Congreso de la Unión, así es, correcto. Tiene un representante, este, poder del Estado precisamente para que también intervenga en la toma de decisiones que tiene el Instituto Nacional Electoral, incluso teniendo la posibilidad de participar activamente en cada una de las sesiones del Consejo General. ¿Vale? No sé si hay alguna otra duda hasta aquí. Bueno, vamos a continuar entonces. Entonces, ahora, la distribución de las competencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es un tanto más compleja, incluso por el ámbito competencial que se tiene para la resolución de los conflictos en materia electoral y el conocimiento de los medios de control constitucional y de los medios de impugnación en materia electoral que prevé la ley general del sistema de medios de impugnación. Ahora, el artículo 99 establece que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia. Es también la última instancia, es decir, las sentencias que emite el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación constituyen o conforman cosa juzgada y por tanto ya no son recurribles a través de otra instancia en sede nacional, salvo evidentemente los casos excepcionales que puedan llegar al sistema interamericano de derechos humanos, como el caso Castañeda-Gutman contra México, que evidentemente es una de las sentencias más relevantes que tenemos en el tema de la protección internacional de los derechos político-electorales por tres principales circunstancias. Primero, porque la Corte Interamericana detalló cuál es el alcance del derecho a un recurso judicial efectivo y la tutela judicial que esto conlleva para garantizar los derechos político-electorales que desde luego son derechos humanos. También porque la Corte Interamericana entra en un debate sobre los sistemas que existen en América Latina para poder ejercer el derecho a ser votado o ser elegible, estableciendo que en ese momento no existía un consenso tal cual en América Latina para poder establecer la vinculación a la concretización de las candidaturas independientes. Es por ello que valida la Corte Interamericana que existan los sistemas de partidos políticos y que a través de ese sistema se ejerza el derecho a ser votado. No sin antes haber realizado un test de proporcionalidad para verificar si la restricción de este derecho que impedía precisamente el poder ejercerlo a través de la candidatura independiente era convencionalmente válida o no, concluyendo la Corte Interamericana en ese momento que esa restricción sí estaba pegada al estándar interamericano y que por tanto era válido que en el sistema jurídico mexicano únicamente existiera la posibilidad de ejercer este derecho a través del sistema de partidos políticos. Esto posteriormente cambia en virtud de una propuesta que emana precisamente de estas consideraciones de la Corte Interamericana y entonces normativamente ya se crea el sistema de candidaturas independientes que al día de hoy rige tanto a nivel federal como en las entidades federativas. Entonces el tribunal es la máxima instancia jurisdiccional para resolver todos los temas en materia de derechos político-electorales y de justicia electoral. Desde luego que ahí hay una función compartida en cuanto al control constitucional con la Suprema Corte. ¿Por qué? Mientras el tribunal electoral realiza control difuso de constitucionalidad y desde luego de convencionalidad la Suprema Corte en materia electoral realiza funciones de control concentrado principalmente a través de la acción abstracta de inconstitucionalidad. Este mecanismo que nace con la reforma constitucional de 1994 lo que buscó fue configurar a la Suprema Corte como un auténtico tribunal constitucional que precisamente se encargara de analizar la validez constitucional de las normas generales en abstracto sin que mediara ningún caso en concreto particular que se tuviera que discutir respecto de la aplicación o no de una norma en concreto. Esta facultad que la Corte ejerce a través de este medio de control constitucional que está previsto en el artículo 105 fracción segunda de la Constitución General es el que precisamente posibilita que la Suprema Corte comparta esta competencia de control en materia electoral. Como yo les precisaba, mientras que el Tribunal Electoral realiza control difuso, la Suprema Corte lo realiza en sede concentrada y tiene la posibilidad de que si una norma en materia electoral es contraria al contenido del bloque de constitucionalidad, entonces se declare su invalidez con un efecto erga ovnes. Entonces sí es diferente la función jurisdiccional constitucional que realiza el Tribunal Electoral al que realiza la Suprema Corte, precisamente por esa distinción de competencias y porque en uno se trata de un control difuso y en otro de un control concentrado en abstracto. Ahora bien, también la Suprema Corte tiene otra facultad diversa en materia electoral, que es la de establecer jurisprudencia en materia electoral cuando existe una contradicción de criterios. Es decir, que existe una jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la Sala Superior, y que existe una jurisprudencia de alguna de las salas de la Suprema Corte que se contradicen. Cuando existe esta contradicción entre criterios, entonces el Pleno de la Corte es el que resuelve qué criterio debe de prevalecer y fija el ejercicio interpretativo para la cuestión electoral conducente. Esta facultad también es relevante porque autoriza a la Suprema Corte a realizar interpretación en última instancia de las cuestiones electorales que se someten a debate y que pueden encontrar un punto de confrontación con lo que la Suprema Corte ha sostenido. Es decir, cuando hay una interpretación diversa de lo que menciona la Sala Superior y de lo que precisa nuestro máximo tribunal. Cuando encontramos esta contradicción de criterios, entonces la Suprema Corte tiene la facultad para resolver cuál es el criterio que debe de prevalecer con carácter jurisprudencial por contradicción. ¿Correcto hasta aquí? ¿Alguna duda o pregunta? No, ninguna duda. Ok. Entonces, si se dan cuenta del contenido propiamente constitucional, tanto del artículo 99 como del artículo 105, fracción segunda de la Constitución, se desprenden estas facultades jurisdiccionales de interpretación constitucional. Por ello es que en un inicio la Sala Superior tuvo desde el caso Han Ronk la posibilidad de realizar control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad. Sin embargo, la Suprema Corte emite un criterio posteriormente en el que cierra las puertas para el control difuso y establece que ella es el único órgano constitucionalmente autorizado para realizar control de constitucionalidad. Desde luego que este criterio hoy en día no está vigente. A partir de la Reforma Constitucional de 10 de junio del 2011 en materia de derechos humanos, se estableció un criterio normativo interpretativo para que todos los órganos jurisdiccionales realicen control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad y que con ello cambien o generen una convergencia interpretativa cuando se trata del ejercicio de derechos fundamentales o de principios de orden constitucional. Este cambio es relevante porque establece precisamente la función compartida en cuanto a facultad constitucional para el ejercicio de interpretación constitucional, que a la fecha hoy comparte el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, además de ello, en materia electoral jurisdiccional federal, tenemos una sala superior y seis salas regionales. Guadalajara, Monterrey, Veracruz, Jalapa, Ciudad de México, se me está escapando una por ahí. Están en Toluca. ¿Cuál, perdón? La especializada. Toluca, perdón. Toluca. Es una de Toluca. Sí, Toluca y desde luego la sala regional especializada. La sala regional especializada tiene una configuración, fíjense, muy especial, porque nace con la reforma constitucional del 2014. ¿Qué conllevó esta reforma constitucional? Primero, desde luego, pues la creación del Instituto Nacional Electoral, no únicamente en cuanto a la denominación, sino también al ejercicio de facultades y competencias que tenía este órgano para el diseño de todos los procesos electorales y ahora también de los procesos democráticos. Pero se establece que debía existir una sala regional que coadyuvara con el Instituto Nacional Electoral, para poder resolver todos los procedimientos sancionadores, porque evidentemente que el Instituto Nacional Electoral, pues no tenía la suficiencia ni de personal, ni económica, entre otros factores, para poder resolver todos estos procedimientos sancionadores. Por eso es que se establece una doble competencia para el tema del procedimiento administrativo sancionador. Como yo les decía, cuando se trata del procedimiento ordinario, pues lo resuelve el Instituto Nacional Electoral a nivel federal. Pero cuando se trata del Instituto del Procedimiento Especial Sancionador, entonces el Instituto solamente realiza el procedimiento de substanciación. Es decir, integra todo el expediente y una vez que esté integrado hasta la posibilidad de que las partes generen sus alegatos, entonces lo remite a la sala regional para que ésta, en única instancia, resuelva precisamente las cuestiones de infracciones en materia electoral para algunos supuestos en específico. Ahora, ha cambiado la regla. Prácticamente hoy en día todo es materia del procedimiento especial sancionador. Todo es materia prácticamente del procedimiento especial sancionador. Por ello es que se ha ampliado la competencia para que la sala regional especializada pueda resolver estos temas de violaciones a la normativa constitucional o a principios constitucionales que son relevantes para el juego democrático y desde luego para los procedimientos electorales. Esta sala regional especializada es la que tiene que determinar si efectivamente existe o no una infracción a la normativa electoral que pueda repercutir en el contenido constitucional o en el contenido legal. Y entonces emite una sanción porque es una facultad punitiva del estado donde evidentemente a través del procedimiento disciplinario administrativo pues le emite una sanción a un partido político, a un candidato o candidata, entre otros. ¿Correcto? Ahora, ¿por qué digo que es en última instancia? Porque solamente de manera excepcional podrá proceder una revisión por parte de la sala superior. Es decir, que la sala superior, por ejemplo, a través del recurso de reconsideración, analice si efectivamente fue impuesta de manera correcta la sanción o no. Pero ustedes saben que el recurso de reconsideración es un recurso extraordinario y excepcional, que requiere de dos requisitos de procedencia. El primer requisito de procedencia es que se actualice una cuestión propiamente constitucional. ¿Qué es esto? Que el asunto devenga de una interpretación de la constitución o de algún derecho humano de fuente internacional o bien que se haya realizado un control de constitucionalidad o de convencionalidad de manera previa. Si se reúne ese primer requisito, entonces cabe la procedencia del recurso de reconsideración. Ahora, el segundo requisito también es muy importante porque nos habla del criterio de relevancia y trascendencia. Es decir, que además de que se surta una cuestión propiamente constitucional, el asunto tiene que ser relevante e importante para el orden jurídico electoral a nivel nacional para que la sala superior pueda conocer de ese recurso. Ahora, cuando se surte la cuestión de importancia sin trascendencia, por ejemplo, cuando la sala superior no se ha pronunciado sobre ese tópico en específico. Cuando la sala superior no ha realizado la interpretación de ese derecho desde el planteamiento que hacen las partes. O cuando se está cuestionando la constitucionalidad de una norma y la sala superior no ha resuelto ese tema en específico. Entonces se surte este segundo supuesto que actualiza la procedencia del recurso de reconsideración. Por eso es importante el tema de visualizar el ámbito de competencias y establecer cuándo se trata de una última instancia y cuándo se surte la posibilidad excepcional de que la sala superior revise esa sentencia previamente emitida por una sala regional o por la sala regional especializada. ¿Correcto hasta aquí? ¿Alguna duda? Entonces, cada sala regional tiene una circunscripción de competencia. Por eso es que solo tenemos seis. Porque la circunscripción de competencia abarca todo el territorio nacional, las 32 entidades federativas. Y se establece a partir de la ley orgánica y del reglamento interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Cuál es la distribución de competencia de circunscripción de cada sala regional? La sala regional especializada tiene jurisdicción a nivel nacional. ¿Correcto? Pueden conocer entonces de todos los procedimientos especiales sancionadores que se diriman a nivel nacional. porque evidentemente que tiene una competencia, una atribución de jurisdicción de protección de la Constitución para el derecho administrativo sancionador. Por eso es que se crea esta sala especializada en 2014. Ahora bien, también tenemos que en cuanto al control difuso existe una distribución de competencias. Esto es muy importante de precisarlo. Porque el hecho de que sea difuso el control obliga a todos los órganos jurisdiccionales en materia electoral a tener la obligación de revisar la constitucionalidad y o convencionalidad de una norma en materia electoral. Esto hace que todos estén vinculados a la convergencia interpretativa frente al derecho constitucional y al derecho internacional de los derechos humanos. Esta cuestión es sumamente importante porque hay que entender que hoy en día todos los órganos jurisdiccionales se han convertido en guardianes no sólo del contenido constitucional, sino que también tienen una vinculación directa frente al derecho internacional de los derechos humanos. Entonces se han convertido en auténticos guardianes interamericanos. Si ustedes también recuerdan que a partir de la contradicción de tesis 293 del 2011, la Suprema Corte estableció que toda la jurisprudencia interamericana es vinculante para todas las autoridades a nivel nacional. Por eso es que tenemos una vinculación permanente al precedente interamericano. Porque en todos aquellos casos donde la premisa fáctica sea coincidente y la premisa normativa se pueda aplicar en el caso en concreto, tengo que acudir al precedente interamericano para hacer un ejercicio de concretización y establecer su aplicación o vigencia en sede nacional. Hoy en día ese elemento es muy importante porque lo que buscó la Suprema Corte era que el precedente nacional y el precedente interamericano quedaran armonizados, de tal manera que ambos se ocuparan para la resolución de casos en concreto. Evidentemente que va a haber momentos en los que el precedente nacional proteja más que el precedente interamericano. Y en sentido contrario, habrá casos en los que una sentencia de la Corte Interamericana potencialice o maximice más un derecho que lo que lo hace una sentencia de la Suprema Corte. Para esos casos en donde no sea posible la armonización de criterios, entonces se ha diseñado la aplicación a través del estándar hermenéutico. Es decir, que se tiene la obligación por parte del órgano jurisdiccional de aplicar aquel precedente que sea más benéfico o menos restrictivo para el caso en concreto. Entonces ha habido una vinculación total por parte de los órganos jurisdiccionales en materia electoral. Incluso yo podría sostener válidamente que esta vinculación se ha ampliado frente a los órganos administrativos. ¿Y por qué se ha ampliado frente a los órganos administrativos? Porque hoy en día también el control de convencionalidad, desde el caso Helman contra Uruguay, vincula a la autoridad administrativa en su conjunto. Eso quiere decir que los OPLES tienen la facultad de inaplicar normas en casos en concreto, siempre y cuando exista un precedente que le vinculen para la inaplicación de la armonización. Es decir, si la inaplicación deviene de un criterio interpretativo, un criterio jurisprudencial de un tribunal donde le ordena al Instituto Electoral de la Entidad Federativa a interpretar la norma de un determinado sentido, entonces puede realizar este control difuso de constitucionalidad o de convencionalidad. Regularmente va a usar dos parámetros para el ejercicio. Uno, la interpretación conforme, tanto en sentido estricto como en sentido amplio frente al derecho internacional de los derechos humanos. Y dos, la aplicación del principio pro persone, que como ustedes saben, pues tiene todo su marco de aplicabilidad a partir de la lectura del artículo primero, segundo y tercer párrafo de la Constitución General. Entonces hay una distribución de competencias para la protección constitucional de los derechos político-electorales. Y esta vinculación al sistema interamericano, pues también ha provocado, ha incidido en que los tribunales electorales a nivel local, hoy en día, dialoguen mucho más con el sistema interamericano. Es decir, que acudan a los precedentes interamericanos para bajar el precedente, aplicarlo en el caso en concreto, y a partir de una visión interpretativa a la luz del control de convencionalidad, entonces apliquen de manera correcta ese precedente en sede nacional. Eso es sumamente importante. Les podría decir que hoy día la Sala Superior, por ejemplo, realiza cotidianamente ejercicios de diálogo jurisprudencial con la Corte Interamericana y jala aquellos precedentes que son relevantes para los derechos político-electorales y para los derechos democráticos, buscando desde luego una mayor ampliación de derechos, la maximización o incluso colaborar con el principio de gradualidad y de progresividad de los derechos político-electorales. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? ¿No ninguna? ¿Ok. Entonces, esta primera parte la quiero concluir de la forma siguiente. Esta distribución de competencias entre lo que resuelve el Tribunal Electoral, lo que resuelve la Suprema Corte, lo que desde luego también le aplica a los órganos electorales a nivel local, jurisdiccionales sobre todo, pues se debe precisamente a que existió un cambio constitucional de relevancia para la protección de los derechos político-electorales. Y ese cambio constitucional que en un primer momento se da con la reforma de 10 de junio del 2011, conllevó posteriormente toda la concretización de diferentes mecanismos de protección, dice Luigi Ferraglioli. Si yo quiero materializar el contenido de un derecho, necesito de dos cosas. Una garantía primaria, que son prohibiciones, abstenciones, permisiones, pero también ineludiblemente de una garantía jurisdiccional. ¿Cuándo se activa la garantía jurisdiccional? Cuando se viola la garantía primaria. Cuando el derecho es vulnerado y su contenido esencial está en juego, entonces se activa la garantía jurisdiccional que regularmente es un mecanismo para reparar la violación. En materia electoral tenemos diferentes mecanismos que efectivamente se vinculan con las competencias y atribuciones que se tienen de manera concurrente por cada una de las autoridades jurisdiccionales. Por ejemplo, a nivel federal tenemos una ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral que reconoce diversos mecanismos ordinarios para la defensa de los derechos político-electorales, de los procesos democráticos y desde luego también para la utilidad de los partidos políticos. También tenemos dos principales mecanismos de control constitucional. Por un lado el juicio de revisión constitucional electoral y por otro lado el JDC, que también es un medio de control constitucional que digamos tiene muchas particularidades parecidas al juicio de amparo, pero en materia electoral. Incluso la Corte Interamericana estableció desde el caso Castañeda-Gutman contra México que el Estado mexicano tenía la obligación de reformular el JDC para convertirlo en un auténtico mecanismo jurisdiccional de protección de los derechos político-electorales y que este mecanismo poco a poco se fuera consolidando para garantizar no solamente derechos político-electorales, sino también ahora derechos democráticos como libre manifestación, libertad de prensa, acceso a la información, libertad de difusión de ideas, también protección de datos personales. Hoy en día la Sala Superior también discute el tema de protección del interés superior de la niñez, también discute el tema del principio de igualdad recurrentemente para establecer acciones afirmativas para grupos en situación de vulnerabilidad, entre otros aspectos. Entonces se ha convertido esto en una dinámica de cotidaneidad para la protección de los derechos político-electorales y la protección de los derechos democráticos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha buscado consolidar su quehacer principalmente a través de estos dos mecanismos, decía yo, juicio de revisión constitucional electoral y el JDC, el juicio para la protección de los derechos político-electorales. Ahora, como yo les adelantaba, tenemos otra competencia que es importante para la materia electoral que es la jurisdicción concentrada en abstracto, es decir, donde la Suprema Corte Mexicana puede resolver la constitucionalidad y o convencionalidad de normas de carácter general que puedan resultar contrarias al contenido del bloque de constitucionalidad. Y esto lo hace a través de una función que es de orden público y además de una facultad donde la Suprema Corte puede llegar a la anulación de la norma. Anulación de la norma. Este tema es un tanto complejo, porque si validamos el tema de que la Suprema Corte tenga la posibilidad de anular una norma cuando sea contraria al bloque de constitucionalidad, también tenemos que, de alguna manera, reconocer que el poder legislativo tiene una limitación en la configuración de normas. Y esa limitación se da, evidentemente, a través de la perspectiva constitucional. Porque el legislador, si bien tiene una facultad de creación normativa a través de lo que dicta la Constitución Federal o las constituciones de las entidades federativas, este principio de libertad configurativa no es absoluto. También encuentra límites frente a la jurisdicción electoral, frente al control abstracto y frente al control difuso, donde evidentemente que el alcance del control no es igual, porque en el control difuso habrá inaplicación y en el control concentrado habrá invalidación o anulación. En ese contexto, entonces, son diferentes incluso los alcances que tiene un control difuso del que tiene un control concentrado. Pero para efectos prácticos, lo que nos interesa aquí es establecer que esta función de interpretación constitucional que tiene hoy en día el tribunal, que tiene la Suprema Corte, lo que precisamente busca es un equilibrio para que el legislador no emita normas arbitrarias que contradigan el contenido del bloque de constitucionalidad en materia electoral. Por lo menos e incluso así lo sostuvo el profesor Kelsen cuando escribió la garantía jurisdiccional de la Constitución. Porque uno de los objetivos que buscó, además, evidentemente, de esta cuestión de limitar la función del parlamento, de decirle al parlamento hasta dónde sí puede llegar, hasta dónde no, qué cuestiones sí puede hacer que no violen el bloque, cuáles evidentemente resultan contrarias al objeto y fin de este bloque, pues también lo cierto es que esta distribución de competencias lo que buscó es un check and balance, un equilibrio entre poderes. Y este equilibrio entre poderes, pues evidentemente que hoy día, por lo menos en México, no se debe únicamente a la división tradicional del poder político, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, sino que hoy en día tenemos una versatilidad de organismos u órganos constitucionales autónomos que también propician ese check and balance, que también son parte del sano equilibrio entre poderes y de la delimitación de competencias y atribuciones de manera objetiva, objetiva, de manera racionalizada. Esto sin lugar a dudas es un aspecto sumamente importante, no sólo para la protección de los derechos político-electorales, sino para la consolidación de la justicia electoral en México, que es relativamente joven. Podríamos hablar de 25 o 30 años de la jurisdicción electoral que precisamente vino a revolucionar todo el tema de protección de los derechos político-electorales. Pero al ser tan joven, entonces todavía le quedan muchos retos para poder consolidar esta función electoral y realmente proteger los derechos político-electorales por lo menos aspiracionalmente en su mayor gradualidad o en su mayor progresividad. No es tarea sencilla, pero el hecho de que la Constitución hoy en día distribuya competencias jurisdiccionales para la revisión de las cuestiones electorales me parece que incluso es sano, porque le abre la posibilidad al gobernado de tener oportunidad de impugnar una determinación en tres o cuatro ocasiones. Porque en México, ustedes saben, tenemos sistemas recursivos, donde si no estoy de acuerdo con una decisión, pues puede impugnarla a un tribunal que tenga una mayor jerarquía, que sea de otra instancia. Incluso en la materia electoral tenemos la figura del persalto. ¿La conocen? ¿Qué nos dice la figura del persalto? Adelante, quien guste. A ver si estoy bien. Cuando, por ejemplo, nosotros decidimos saltar la instancia a una mayor sin tocar la que debería ser, por ejemplo, de forma escalonada, dejamos de seguir la secuencia, sino que nos vamos con la de mayor, finalidad, ¿se podría decir? Sí, podría decir. Fíjate, tiene una particularidad el persalto que necesariamente la parte que busque que otra instancia conozca de ese medio de impugnación tiene que acreditar la necesidad, la urgencia de resolución de ese mecanismo de defensa, principalmente por el tiempo, porque si no se resuelve, puede quedar consumada de manera irreparable la violación, porque sea de relevancia para el procedimiento democrático, porque si no se resuelve así, puede quedar sin contenido un derecho político. Regularmente esto se da cuando estamos dentro de los procesos electorales, donde tenemos la urgencia de que se resuelva, porque evidentemente hay plazos fatales, ¿no, Carla? Plazos fatales de que la propia normativa electoral dispone, bueno, en estas fechas serás precandidato, ahora ya serás candidato, hay una fecha fatal para que se establezca quién es quién resultó vencedor en una contienda electoral, etcétera. Entonces, para evitar ese retardo injustificado en la solución de controversias en materia electoral, pues se crea interpretativamente la figura del persatum, porque la configura el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como una vía para agotar, para no agotar el principio de definitividad. Es decir, es una excepción al principio de definitividad. Es correcto, Carla. Aldrin, Irán, adelante. Sí, lo último que dijo Maestro lo iba a comentar. Es una excepción al principio de definitividad y pues se realiza para, ya que en materia electoral recordemos que no existe la suspensión del acto reclamado lo que existe en el amparo. Entonces, ¿qué pasa si un tribunal resuelve y cuando al momento de dictar esa sentencia que posiblemente no nos sea favorable, ya no podamos impugnar a la otra instancia porque el acto que estamos reclamando ya se haya consumado? Entonces, podemos omitir ese principio de definitividad o hacer una excepción a ese principio de definitividad con el ejercicio de la acción per saltum para que un tribunal de otra, de, bueno, jerárquicamente superior a la primera instancia pueda resolver. sería todo y gracias maestro. Sí, claro. Es interesante el tema. También me gustaría escucharlos acerca de este tema de la suspensión, fíjense. Es muy interesante. Desde luego que en los plazos en materia electoral por lo menos hemos buscado en los últimos dos o tres procesos electorales que se vayan acotando lo mayor posible. Sin embargo, pues por la carga de trabajo que tienen los tribunales electorales a nivel local sobre todo y las salas regionales pues ha sido complicado ir acotando los plazos digamos a su menor dimensión. Lo que aspiracionalmente pues busca un ciudadano cuando va a tocar las puertas de la justicia pues que se resuelva lo más pronto posible el conflicto que está presentando. Pero también hay que hablar de la realidad que tienen los mecanismos de resolución de las controversias en materia electoral. Primero tenemos pluralidad de mecanismos ustedes lo conocen ¿no? Una de las propuestas que se hacía que se debió de haber incluido en la reforma era circunscribir todos los mecanismos a un par dos o tres mecanismos nada más que fueran idóneos que cumplieran con las exigencias del derecho a un recurso judicial efectivo que dicte el artículo 25.1 y que en esa tesitura se tuviera la posibilidad de que en la materia electoral estos mecanismos previeran la suspensión de los actos en materia electoral sobre todo una suspensión que pudiera tener un efecto constitutivo un efecto incluso restitutivo como en el amparo de cuando la violación es claramente manifiesta que se puede advertir prima facie o que de un análisis preliminar pues yo pueda advertir la inconstitucionalidad del acto de la autoridad en materia electoral y entonces no obligar a la persona hasta que al final el órgano jurisdiccional le dé la razón sino que se establezca también una medida cautelar como la suspensión para que tenga este tipo de efectos que serían muy benéficos efectos constitutivos o efectos restitutivos entonces a ver qué opinan sobre esta posibilidad creen que quepa la posibilidad de que los mecanismos en materia electoral se reduzcan a un par y que tengan esta apertura para la suspensión como medida cautelar o no sería posible a ver primero escucho a Iram que tenía la mano levantada creo que tu micrófono no se escucha ¿me escucha? sí ya te escuchamos en relación al persaltum una de las características también que no se ha comentado es la relativa de que uno de los requisitos para que pueda proceder el persaltum es que debe de haber un desistimiento de la primera instancia es decir se promueve un medio de impugnación o se promueve un medio de defensa intrapartidista y ante el riesgo de que el órgano intrapartidista vaya a tardarse en resolver y se pueda dejar en el predicho el ejercicio del derecho político electoral el actor tiene la posibilidad de desistirse de la instancia interna o de desistirse de la instancia del tribunal electoral que le haya presentado un medio primigenio y una vez hecho el desistimiento solicitar intentar el persaltum ante la instancia superior que podría ser una sala regional o la sala superior entonces ese es uno de los requisitos que se debe de tener el desistimiento de la instancia precisamente para garantizar la definitividad del acto que no esté reconociendo el tribunal en este caso de alzada llamémoslo así y la instancia primigenia esté también conociendo y vaya a haber una resolución que resulte contraria a la del órgano que conozca y resuelva del persato sí correcto totalmente sí también para el principio de congruencia y seguridad jurídica es esencial este tema Aldrin adelante sí lo que dice este Irán es muy importante siempre y cuando este se haya promovido antes en la primera instancia ese medio de impugnación si no se promovió pues no hay razón de realizar un desistimiento digamos que no es un requisito de procedibilidad del desistimiento siempre y cuando se haya promovido y todavía no resuelve ese tribunal donde promoviste y quieres saltar a la instancia y promueves el mismo recurso el mismo medio de impugnación tienes que desistirte de la misma porque si no pues puede haber sentencias contrarias y pues obviamente no puedes tener dos medios de impugnación ante dos diferentes instancias entonces si promoviste ese primer recurso y quieres hacer valer el ejercicio de la acción por saltum obviamente te tienes que desistir del primero pero si no has hecho ningún medio de impugnación ante ninguna instancia puedes en primera instancia promover el ejercicio de la acción por saltum sería todo muchas gracias si correcto así es el tema del per saltum no es tan sencillo no es tan sencillo porque incluso hay diferentes perspectivas interpretativas sobre los requisitos que hay que reunir precisamente para que se acredite la excepción al principio de definitividad porque saben que la regla general es agotar todas las instancias hasta antes de llevar al ámbito federal un medio de impugnación y que en última instancia lo pueda conocer la sala superior entonces si requiere de varias particularidades e incluso hoy día la sala superior sigue diseñando interpretativamente el persaltum sigue estableciendo cuestiones donde si se acredita donde no incluso ha establecido hoy un ámbito contextual del persaltum para la violación al derecho político electoral donde dice bueno no solo hay que medir si es de urgencia porque se viene un plazo fatal dentro del proceso electoral sino que también hay que advertir si la violación puede quedar consumada de manera irreparable si ya no va a haber la posibilidad de restablecer el derecho por el tiempo que transcurra en lo que se resuelve la secuela procesal e incluso un elemento contextual de visualizar que tan grave puede ser la violación al derecho y a partir de ahí establecer si es necesario obligar a la persona a que agote la instancia a nivel local o puede ir directamente a la instancia federal eso no quiere decir que la instancia local no sea capaz de resolver el tema porque a veces el persaltum se tiende a confundir con una falta de incapacidad de la autoridad jurisdiccional a nivel local desde luego que no lo que sucede es que desde luego los plazos de resolución a nivel local y a nivel federal son totalmente distintos una autoridad a nivel local jurisdiccional por la carga de trabajo que tiene evidentemente que tarda más en resolver un asunto que lo que lo hace la instancia federal por eso es que por el principio de acceso a la justicia pronta expedita para garantizar tutela judicial y desde luego también para proveer de un debido proceso para la resolución del conflicto en materia electoral pues se ha implementado esta figura interpretativamente hablando correcto hasta aquí respecto de la segunda pregunta me gustaría escucharlos porque incluso es una propuesta que desde la sala superior y desde la escuela judicial hemos generado la posibilidad de que no existan tantos mecanismos en la ley general del sistema de medios de impugnación sea viable poder reducirlos a uno o un par de mecanismos para que se puedan desahogar ante la instancia federal y también la apertura para una especie de medida cautelar en materia electoral que yo sí creo sería muy oportuna como yo les decía eso abriría la posibilidad para que bajo ciertas circunstancias y en algunos casos en concreto pues se pudiera dar un efecto restitutorio preliminar como se da en el amparo es decir si estamos frente a un acto claramente incompatible con el estándar constitucional pues entonces no llegar hasta la sentencia de fondo para que se restablezca el derecho sino que sea la propia medida cautelar la que de manera preventiva restituye el derecho desde luego sin que ello vincule al estudio de fondo como se realiza en el amparo pero sí realizar un análisis preliminar del acto que se está impugnando para ver si la autoridad electoral lo dictó o no de manera correcta y entonces conceder esta suspensión más allá de un efecto paralizador que no sería tan benéfico para un efecto restitutorio o constitutivo de derechos que hoy en día ha sido poco desarrollado por la Suprema Corte porque no llegan tantos casos sobre temas de suspensión a nuestro máximo tribunal por eso ha costado trabajo que vaya delimitando el tema porque incluso la competencia ya está delegada para los tribunales colegiados pero sería importante el que los mecanismos de justicia electoral cuenten con este tipo de medidas cautelares que opinan no nadie si irá adelante gracias me escucha si si te escuchamos en el caso de las medidas cautelares hay que tomar en cuenta que en materia electoral por lo menos en el procedimiento especial sancionador existe la posibilidad de dictar medidas cautelares sin embargo este este ejercicio o esta que se dicten las medidas cautelares por lo menos en los procedimientos que se llevan a cabo que se desahogan en la sala regional especializada las medidas cautelares las dicta la comisión de quejas y denuncias especialmente para la suspensión o que se deje de difundir algún tipo de propaganda este de partidos políticos o incluso propaganda gubernamental sin embargo esta situación en mi opinión ha llevado a que los procedimientos especiales sancionadores pierdan su característica de ser un procedimiento sumario y que se lleven con la celeridad que inicialmente se había requerido desde el procedimiento especial que instituyó la sala superior en el año 2006 en el caso de que en un medio de impugnación se dicta una medida cautelar esto podría llevar a cabo como resultado que la resolución de los medios de impugnación se aletargue un poco porque ya no existiría la premura de resolución rápida para garantizar y proteger el derecho político electoral del ciudadano en el caso de la JDC o en el caso de un recurso de apelación o de un recurso de revisión ya no habría esa premura para resolver y garantizar el ejercicio del derecho político electoral porque ya hay una medida cautelar que de una u otra forma está ya protegiendo precautoriamente ese ejercicio de ese derecho eso por una parte y por el otro si eventualmente la materia de la resolución dice que el acto que se estaba impugnando no era procedente el tiempo que se tardó la sala ya sea la regional o la especializada o la sala superior el tiempo que se tardaron en resolver ese derecho ya estuvo por la parte de la digamos la demandada la parte demandada ya se vio vulnerado ese derecho en el caso de que esté impugnando la designación de un candidato como ya ha pasado otras veces se dicta la medida cautelar el candidato o el precandidato que impugna el registro del candidato ganador este al dictarse la medida cautelar la candidatura que daría a qué a Cefala quién sería el candidato y si al final la sala superior o la sala regional que esté conociendo el caso dice no pues si era procedente que el registro que estaba que fue impugnado entonces a ese candidato ya se le quitaron días de campaña y a final de cuentas también esto va a crear una incertidumbre en el electorado porque no van a saber cuál es el candidato por el que están considerando en el caso de un partido político de una coalición pero al final pasa en la realidad hay muchas ocasiones en las que por ejemplo los partidos políticos no cumplen con los estándares para proponer a los candidatos y entonces tienen que venir los órganos electorales a nivel local a modificar esa deficiencia que tiene el partido político o incluso los tribunales electorales a nivel local y de todos modos ese candidato o candidata pues ya perdió algunos días en el proceso electoral conducente me parece que aquí lo relevante es analizar que la eficacia de la medida cautelar va a depender de cada caso en concreto evidentemente y tendrá que ser analizado de esa perspectiva ahora yo estoy de acuerdo en que si planteamos la incorporación de una medida cautelar para los medios de impugnación ello no tiene que ir en detrimento de la temporalidad en la que se resuelve el medio tiene que ser igual de rápido solamente que la medida cautelar se puede dictar en un plazo de 24 o 48 horas y el medio de impugnación puede tardar 5, 6 o 7 días en resolverse como tú dices los plazos en la materia electoral son fatales y son importantísimos porque tal vez 5, 6 o 10 días de campaña para un candidato o candidata pues resultan fundamentales están de acuerdo sobre todo ahora que se han acotado a su máxima expresión estos plazos en lo que ya tenemos campañas un tanto más reducidas que anteriormente y que evidentemente pues resulta importantísimo esos días para el proceso electoral yo creo que eso no tendría que ir en detrimento de la temporalidad en la que se resuelve este mecanismo en la justicia electoral ahora en cuanto al tema del procedimiento especial sí pero acuérdate ese es un procedimiento especial no es un medio de impugnación es un procedimiento en forma de juicio donde tienes la posibilidad de que se dicte algún tipo de medida cautelar que puede tener un efecto precautorio disuasivo etcétera donde incluso se le puede solicitar a un partido político a un candidato que por ejemplo quite un spot una fotografía de una red social para evitar que se siga generando la violación a un derecho ese tipo de medidas cautelares lo vemos tanto a nivel local como a nivel federal pero fíjate tienen otra estructura esas medidas cautelares esa medida cautelar tiene principalmente un efecto de controlar la violación o sea si por ejemplo tú subiste un video o una fotografía o una red social que no respeta los parámetros de la propaganda electoral o que genera violencia política por razón de género pues se dicta la medida cautelar precisamente para controlar la violación es decir partido político candidato te ordeno que en el plazo de 24 horas quites esa medida cautelar quites esa publicación de la red social fulanita de tal entonces controla la violación eso no exime que al final el órgano jurisdiccional vaya a imponer una sanción desde luego lo va a hacer porque la violación en algún grado o en alguna medida se generó solamente que se contuvo a través de esa medida cautelar pero fíjate la medida cautelar de la suspensión tiene otra otros espacios de aplicabilidad como yo les decía incluso un efecto restitutorio o un efecto constitutivo tú bien lo dijiste bueno qué pasa si la designación de un candidato se da en violación a un principio constitucional entonces hay que cambiarlo entonces a través de la suspensión lo cambio pero luego me doy cuenta de que no fue así bueno la suspensión tiene la cualidad de que debe de ser un análisis preliminar del acto reclamado que casi casi debe ser coincidente con lo que tú vas a resolver en el fondo por eso yo decía hay que atenderlo cada caso en concreto si tú te das cuenta que de ese análisis preliminar efectivamente el acto reclamado en materia electoral es contrario al contenido constitucional pues ese mismo resultado te va a dar en la sentencia de fondo entonces siempre tiene que haber una concordancia práctica incluso lo ha atendido así la suprema corte cuando ha hablado del famoso interés suspensional o de la ponderación de derechos en la suspensión del acto reclamado donde dice bueno el hecho de que no vincule la suspensión con el fondo pues no quiere decir que el órgano jurisdiccional también pueda hacer lo que quiera debe de haber congruencia de alguna manera si en un inicio dijo que el acto era claramente inconstitucional pues en el fondo no puede decir otra cosa totalmente distinta porque incluso esa sentencia podría ser revisable y va a venir un tribunal de otra instancia que modifique esa resolución regularmente se hace ese análisis yo creo que si cabe la posibilidad de este tipo de medidas cautelares para los mecanismos de impugnación siempre y cuando reduzcamos los mecanismos creo que con la estructura que tenemos ahorita es muy complejo tenemos muchos mecanismos en materia electoral incluso es muy complejo para el ciudadano común y corriente para el partido político bueno tiene toda una estructura ¿no? de una dirección jurídica que tiene digamos un cierto grado de especialización que puede saber cuál es el mecanismo que procede pero si ustedes se dan cuenta el candidato o candidata a pie por ejemplo los candidatos independientes hay ocasiones en las que no conocen el mecanismo y se equivocan en la vía por eso es que la sala ha establecido que se puede corregir la vía cuando pues fue de una omisión involuntaria por parte del candidato o candidata y eso se debe a que el sistema de medios de impugnación en materia electoral hoy en día en el sistema jurídico mexicano es tan complejo como el sistema de reglas de prohibición el sistema de reglas de prohibición nos ha llevado a un tema muy escabroso en la materia electoral donde incluso se prohíben cosas que en otros países no y donde dices bueno pero a ver ¿por qué me prohíbes difusión de este tipo? me parece que va en contra de la lógica de la libertad de expresión entonces hemos hemos llegado a un lugar muy complejo para el sistema de medios de impugnación en la materia electoral que me parece hay que replantear hay que volver a reflexionar ¿por qué se ha vuelto tan técnico que ni los propios actores políticos hoy en día alcanzan a dimensionar el sistema? Irán, Carlos los escucho Sí, mira en el caso de un medio de impugnación podemos recordar el caso del 2009 el que dio origen al famoso Juanito cuando se impugna una candidatura se va toda la campaña y tres días antes del día de la elección sale la resolución de la sala de sufrir y le dice no, la candidata ya no es clara abrogada sino es su contrincable y tres días antes de la elección pues hubo ya no se podieron hacer cambios de boletos porque ya estaban todas preparadas repartidas ya estaba listo e incluso ya no se pudo hacer campaña porque ya habían acabado los tiempos de la campaña se acaba la campaña el miércoles en la noche y el jueves en la noche casi madrugada del viernes sale la resolución y nos amanecemos el viernes con que Clara Ruga no era la candidata del PRD sino que era Norma Viva o algo así se llamaba la candidata que resultó ganadora y ahí fue donde se derivó todo el problema del famoso Juanito precisamente por esta situación si nosotros en ese tiempo con esos medios de impugnación que existían en 2009 hubiera existido una medida cautelar la medida cautelar era suspendo la candidatura de Clara Brugada para que entre la señora Oliva y se lleve la campaña y te imaginas llevan toda la campaña así como pasó con Clara Brugada pero ahora la inversa y al final la sala resuelve y dice no la candidata no era esta Oliva sino si era Brugada y vámonos de regreso y ahí es donde viene el exceso que puede tener la vigencia de una medida cautelar que si se puede hacer la revisión se da la revisión para ver si el procede o no procede pero se puede caer en ese riesgo y al final de cuentas pues Juanito hubiera seguido siendo Juanito y hubiera estado ahí tendríamos el que tenemos ahorita con ese ejemplo de los candidatos sustitutos y de los funcionarios sustitutos entonces nada más esa sería mi última comentario y fíjate es un riesgo que hay que ponderar porque al final ese mismo riesgo también se tiene en amparo recurrentemente o sea un juez de distrito te otorga una suspensión te concede un amparo y después viene un colegiado la propia Suprema Corte y no te da la razón y viene para atrás la suspensión yo sé que la materia electoral la dinámica es diferente sobre todo por el tema de los plazos que eso es lo que más nos causa incertidumbre es decir bueno pero es que aquí hay un plazo incluso para que comience el ejercicio del cargo para que venga una declaratoria de validez de una elección etcétera y eso es lo que muchas veces nos pone tela de juicio por eso yo creo que la suspensión tratándose de la materia electoral no puede ser la misma y tiene que actualizarse de manera casuística si cautelosa a ver en qué casos sí se debe conceder en qué casos no porque incluso estarán de acuerdo y tú también irán hay casos donde existe una clara inconstitucionalidad del acto que se está impugnando claro porque se viola un principio de equidad de igualdad el principio de paridad el principio de certeza o de legalidad en la contienda entonces es tan clara la violación que incluso de un análisis preliminar se puede advertir evidentemente con el estándar interpretativo que puede tener cada órgano jurisdiccional por los principios de independencia imparcialidad objetividad pero me parece que puede haber espacios donde sí quepa esta suspensión desde luego aplicada de una manera cautelosa y que va a fortalecer precisamente el sistema de medios es lo que se busca por eso es que la propuesta que hemos hecho desde la escuela judicial electoral es reducir el sistema de medios pero bajo una lógica o sea no solamente es eliminar algunos medios sino concentrarlos de tal manera que en dos o tres mecanismos quede toda la dinámica de la justicia electoral a nivel federal y eso se va a reflejar en la justicia ordinaria de las entidades federativas porque si se dan cuenta la justicia ordinaria electoral de las entidades federativas está transitando a lo mismo que a nivel federal a crear muchos mecanismos muchos y hay entidades que tienen cinco, seis, siete mecanismos que dices bueno pero ¿qué está pasando? están siguiendo la misma línea de lo federal y eso no quiere decir que sea lo correcto quiere decir que en lo federal nos hemos equivocado al complejizar demasiado el sistema de medios de impugnación ¿no? Carlos adelante te escuchamos Muchas gracias maestro Jesús un gusto saludarte igualmente pues mira coincido totalmente con la visión que tiene la escuela judicial electoral y lo que tú nos has compartido de la necesidad de simplificar de compactar de compactar de concentrar los distintos medios de impugnación precisamente en otro diplomado platicábamos con el titular del módulo de por qué no aprovechar la actual reforma electoral de este proceso que estamos viviendo para introducir esta necesaria me parece acción de simplificar los medios de impugnación en materia electoral y que si revisamos la tanto la propuesta del poder ejecutivo como las otras cuarenta y tantas propuestas que hay de otros grupos parlamentarios llama la atención este maestro Jesús que ninguno toca este tema que estamos compartiendo esta noche simplificar en el proceso de reforma aprovecharlo la ley de medios de impugnación en materia electoral yo creo que hay que aprovechar la herramienta del parlamento abierto hacer que se escuche más fuerte la voz de la escuela judicial electoral y lograr en esta coyuntura este tan necesario proceso de simplificación de los medios de impugnación en materia electoral es cuanto muchas gracias gracias Carlos pues fíjate por qué es necesario incluso yo creo que en la reforma electoral se tocan temas que no son tan importantes sobre todo desde la perspectiva de la justicia electoral y se dejan de tocar otros que me parece si son muy relevantes para la construcción democrática de la justicia electoral entonces por ejemplo la desaparición de los tribunales electorales a nivel local pues me parece que no es la mejor solución replantear o reflexionar sobre lo que están haciendo pues tal vez si no como lo que estamos haciendo a nivel federal porque lo cierto es que también las autoridades jurisdiccionales en muchas ocasiones cometen errores y hay absurdos jurídicos en muchas de las decisiones que se toman pero reflexionar sobre el tema no es un sinónimo de desaparecer de tajo lo que se ha trabajado durante más de 25 años para la consolidación de la jurisdicción electoral en México porque en esos 25 años pues lo que se ha buscado es precisamente la protección de los derechos político-electorales lo decía bien un consejero electoral a nivel federal incluso un magistrado federal donde sostuvo que estos 25 años han fortalecido tanto la democracia que pues prácticamente todos los partidos políticos han llegado a ocupar puestos de poder sumamente importante y eso no quiere decir que se haya beneficiado un solo partido político a un solo candidato etcétera sino que la justicia electoral ha ido transitando a una democratización hoy no nos puede decir el presidente de la república que no fue gracias al INE y al tribunal electoral que llegó a ocupar ese carro son parte del artificio de la construcción de la democracia entonces me parece que no podemos tomar decisiones tan arrebatadas sobre todo cuando estamos buscando la consolidación de un modelo que es muy joven imagínense ese modelo tan joven ha sido replanteado tres o cuatro ocasiones y entonces llegar a una quinta ocasión donde desaparezcan los soples desaparezcan los tribunales electorales pues tampoco va a ser la salida para que mejore el tema de la administración de los temas electorales y de la impartición de justicia entonces hay temas que si son necesarios de tocar y que esta reforma no los aborda también yo creo como lo han sostenido desde el congreso que esta reforma se tiene que llevar escuchando a las minorías si las mayorías quieren pasar con la planadora con este tipo de reformas no va a pasar en realidad no se va a ver un cambio estructural para lo que se busca en el tema político electoral hay que escuchar a las minorías incluso que él se los sostuvo desde 1928 las minorías juegan un papel sumamente relevante para la construcción democrática y porque juegan un papel importante porque también abonan a la construcción de esos sectores que a veces no son escuchados de esas claras desigualdades sociales con las con las que nos encontramos en la cotidaneidad entonces es muy importante escuchar también la labor que tienen la judicatura constitucional para plantear una reforma electoral integral que beneficie a todos y que no solamente sea un capricho de algún personaje político o de un partido político entonces es importante el tema ¿alguien más que quiera participar? ¿no? vamos avanzando entonces bien como pueden ver entonces el tribunal electoral tiene una competencia concurrente en la resolución de los conflictos jurisdiccionales porque resuelve impugnaciones a nivel federal pero también tiene la posibilidad de resolver impugnaciones a nivel local eso abre la posibilidad para que a través del sistema recursivo pues una sala regional o la sala superior pueda resolver sobre la validez de una elección a nivel local pueda determinar si se cumplieron con los principios constitucionales dentro de un proceso electoral además hoy día la sala superior también tiene la facultad para poder resolver la legalidad y constitucionalidad de cómo se emiten los mecanismos de participación ciudadana por ejemplo la consulta popular o la revocación del mandato que son dos mecanismos de participación democrática de democracia participativa que también son revisables por la jurisdicción federal y donde también se resuelven cuestiones que son importantísimas en cuanto a las fechas en las que se van a realizar las consultas en cuanto a la distribución de las casillas que se van a aperturar para que los ciudadanos participen de manera activa etcétera son aspectos democratizadores que son muy importantes hoy en día para los procesos electorales ahora la jurisdicción en materia electoral tiene tres principales fundamentos que se han ido construyendo pues a partir de diversas coyunturas históricas o diversos eventos que son importantes para la jurisdicción primero la famosa controversia Iglesias Vallarta alguien la conoce esta controversia que se tuvo hace más de una década respecto de la calidad de autoridad para efectos de la procedencia de los mecanismos es una tesis muy interesante que se llama la tesis Ignacio Vallarta donde se definía qué tipo de actos eran los que se podía cuestionar a través de la jurisdicción constitucional y hoy en día de la jurisdicción electoral esto nos ha llevado a nuevos campos donde tratamos de establecer cómo fijar la procedencia de un mecanismo a través del concepto de autoridad es muy complejo este tema porque en pocos países de América Latina se da este supuesto en qué sentido en que el primer requisito que advertimos para la procedencia del mecanismo es quién emitió el acto están de acuerdo quién fue la autoridad que emitió el acto y si esa autoridad reviste las características de ser autoridad para la procedencia de ese mecanismo ahora hay otros países como por ejemplo Argentina como Colombia que no toman tanto en cuenta la calidad de la autoridad sino que el primer elemento que verifican es si el acto violó o no el contenido de un derecho y ese cambio es sumamente importante porque ha dado apertura para que se puedan impugnar no sólo actos de los poderes públicos o de las autoridades propias del Estado sino que también se impugnen actos que devengan de los particulares lo que llamamos eficacia horizontal de los derechos fundamentales en la materia electoral también se da ¿están de acuerdo? actos donde un particular viola los derechos político-electorales de otro particular ¿quién me da algunos ejemplos? el claro ejemplo violencia política por razón de género donde un candidato es el que viola los derechos político-electorales de una candidata y entonces ahí digamos que el punto de quiebre de la revisión por parte de la autoridad jurisdiccional se da en establecer si lo que hizo el candidato fue correcto a la luz de la protección del principio de integridad personal y del derecho de la mujer a vivir en un entorno libre de violencia que prevé la convención Benetopara y también existen otras posibilidades donde se pueden dar estas violaciones a derechos fundamentales entre particulares en el ámbito político-electoral por ejemplo cuando se difunde información privada o datos personales que no se tienen que difundir por parte de un candidato o también por ejemplo cuando se difunde la imagen de un menor en una red social donde no hubo un consentimiento previo detallado informado en el que se le hiciera hincapié al menor cuál era la repercusión de que su imagen estuviera expuesta en una red social y la dimensión o la implicación que tiene la difusión de esta imagen entonces si se dan cuenta hay muchos espacios donde convergen la violación a derechos entre particulares en el ámbito de los derechos político-electorales o de los derechos democráticos donde el Estado no interviene de manera directa pero sí tiene que ser un árbitro para evitar que estas violaciones se propaguen queden consumadas de manera irreparable entre otros ¿vale? Segundo elemento la consideración de los derechos políticos como derechos fundamentales este es importantísimo muy relevante porque ustedes recordarán una sentencia que emite la Suprema Corte bajo la ponencia del ministro ahora que ha fallecido Sergio Valls Hernández en el amparo en revisión 743 del 2005 el famoso caso de Jorge Castañeda Gutmann ¿cómo es que llegue este asunto hasta la Suprema Corte? de entrada porque se estaba cuestionando la constitucionalidad de una causa de improcedencia para efecto de que procediera el juicio de amparo ¿cuál era? aquel que establecía que respecto de temas en materia electoral no procedía el amparo ¿vale? en ese momento no teníamos el JDC como lo tenemos ahora que es un mecanismo mucho más robusto que tutela no solo derechos políticos electorales sino también derechos democráticos que evidentemente procede contra diversos actos de autoridades de partidos políticos incluso de instituciones que estén vinculadas con la función electoral entre otros y entonces al no existir este mecanismo pues Jorge Castañeda opta por ir al juicio de amparo y se encuentra con esa barrera formal de procedencia que era una causa de improcedencia la corte cuando analiza el tema pues en una salida fácil determina que el criterio del pleno de la suprema corte es que contra esos actos no procedía el juicio de amparo y entonces decreta la improcedencia del mecanismo lo relevante fue aquí que por primera vez la corte en el 2005 estableció que los derechos políticos electorales también eran derechos fundamentales y que existía la necesidad de crear un mecanismo que fuera capaz de proteger esos ámbitos donde los derechos políticos electorales pues quedaban olvidados donde incluso pues no teníamos ese mecanismo pues digamos efectivo eficiente para poder solicitar la restitución a la violación de un derecho fundamental de naturaleza político electoral esta sentencia es relevante porque empieza a establecer que los derechos políticos electorales son derechos fundamentales y así es como se tienen que concebir y eso repercute también en el resultado de la sentencia que emite la corte interamericana posteriormente para el mismo caso donde condena al estado mexicano y hace la misma reflexión los derechos políticos electorales son derechos fundamentales que son necesarios para el juego democrático y hay que garantizarlos no solamente los establecidos en el artículo 23.1 de la convención sino que hay derechos que tienen una relación inminente con la democracia hoy en día y que son derechos de libertad de expresión de difusión de información de libertad de prensa de acceso a la información de libre manifestación de ideas entre otros son muy relevantes para el juego democrático y a partir de ese momento es como se empieza a entender en México que esos derechos políticos que si bien se construyeron bajo un esquema de primera generación pues también eran debían ser reconocidos como derechos fundamentales en favor de la persona y venía un reconocimiento por parte del Estado no un otorgamiento un reconocimiento que evidentemente se consolida a partir de la reforma constitucional del 2011 y después tenemos algo que yo creo que es fundamental la modificación del sistema de heterocalificación de las elecciones este tema es fundamental porque le quitamos la facultad a el Congreso de la Unión de resolver a la Cámara de Diputados de resolver el tema sobre la validez de las elecciones que de entrada estaban viciadas ustedes saben por qué motivos porque el partido en el poder pues era el que prácticamente decidía cómo distribuir los escaños entonces quitamos esa calificación heterocalificativa y pasamos esa posibilidad de revisión de creación de revisión perdón de los procesos electorales y de la calificación de una elección primero a un tribunal federal electoral y después esto se fue consolidando hasta llegar ahora al tribunal electoral del poder judicial de la federación y a establecer la distribución de competencias entre organización por parte del INE y resolución de validez de la elección por parte del instituto del tribunal electoral del poder judicial de la federación fue cuando el tribunal a partir de los años 2000 empezó interpretativamente a fijar criterios por ejemplo sobre la determinancia lo conocen sobre la determinancia cualitativa cuantitativa sobre la violación a principios constitucionales también empieza a diseñar el tema del principio de presunción de legalidad de la elección empieza a resolver el tema también del análisis contextual de una elección y empieza también a enfrentarse con nuevos retos para declarar la validez de una elección por ejemplo en 2018 hay una elección muy particular en Periván Michoacán fíjense porque es muy importante para el tema de la validez de la elección y el contexto en el que se tiene que aplicar el principio de determinancia fíjense lo que sucede en este municipio en este municipio había quedado acreditado que la candidata independiente que había resultado ganadora en el municipio había rebasado el tope de campaña por más del 7% ¿vale? quedaba acreditada esa primer causa segundo que la diferencia entre el primero y el segundo lugar era de menos del 5% y entonces cumplía con el elemento cuantitativo para que se decretara la nulidad de la elección rebasó el tope de campaña era una nulidad por rebase del tope de campaña más del 5% y además la diferencia entre el primero y el segundo lugar era de menos del 5% su lógica ¿qué les diría? ¿qué les dice su lógica? para que vean cómo a veces una decisión puede ir en contra de la lógica ¿sí André? pues que se tenía que anular la elección así es la lógica diría a ver tú cumpliste con los requisitos de determinancia que establece para rebase de topes de campaña la sala superior correcto entonces se tiene que anular la elección sin embargo en una resolución de la sala regional Toluca en primera instancia se determina que no se tenía que anular la elección porque no había una conducta dolosa por parte de la candidata independiente para rebasar el tope de campaña y además que existía una clara desigualdad entre las candidaturas independientes y las candidaturas de partidos políticos en cuanto al financiamiento y que sobre esa base entonces para visibilizar a las candidaturas independientes y materializarlas en el contexto en el que se generó la violación no tenía que anularse y esa resolución fue confirmada por la sala superior y entonces le puso un ingrediente más a la determinancia fíjense ya no solo basta con verificar el análisis cuantitativo y cualitativo sino que ahora hay que medir qué impacto tuvo esa violación y cómo se visualiza en el contexto del caso en concreto eso no lo había nunca interpretado la sala superior lo vino a hacer hasta el 2018 donde intentó explicar por qué era relevante cuidar también a las candidaturas independientes establecer que se materializaran esas candidaturas y claramente puntualizar que había una clara desventaja de cuando tú eres candidato independiente a cuando eres candidato o candidata de partido político en cuanto al tema del financiamiento ahí está otro tópico para la reforma electoral establecer correctamente el tema del financiamiento para las candidaturas independientes y tampoco se toca si realmente queremos materializarlas hay que poner especial atención en eso entonces fíjate cómo cambia un criterio de la sala superior de la determinancia y le da otro contenido interpretativo un contenido que diría Ricardo Guastini es evidentemente contextual porque atiende las razones del caso y determina que la candidata independiente pues no actuó de manera dolosa y que si bien el rebase de tope de campaña estaba acreditado lo cierto es que había una clara desventaja frente a los candidatos y candidatas de partidos políticos y por esas razones determina generar la validez de la elección es un presidente muy importante no lo vi en Periván Michoacán 2018 ¿alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿no? ok ahora como último punto para este tema debemos de establecer que la mayoría de las controversias que hoy en día resuelve el tribunal electoral del poder judicial de la federación no solamente involucran cuestiones de legalidad sino que son cuestiones propiamente constitucionales e incluso convencionales hoy en día hablamos de una justicia electoral principialista donde saben que la mayoría de los casos involucra definir el contenido esencial de los derechos políticos electorales y de los derechos democráticos tenemos sentencias importantísimas en los últimos 10 años que precisamente han abonado al debate de construcción de un tribunal que es mucho más protector de los derechos fundamentales porque ha entendido que existe una dinámica en la que las autoridades violan de manera recurrente estos derechos y entonces ante esta dinámica inminente pues se ha tenido que poner una cachucha de agente de protección jurisdiccional de los derechos desde una perspectiva constitucional y convencional por eso es que yo les decía hoy en día la sala superior dialoga muchísimo mucho con la corte interamericana de derechos humanos citando casos como Yatama contra Nicaragua citando casos como Petro Urrego contra Colombia citando casos como Castañeda Gutmann contra México citando casos de otras latitudes que involucran otros derechos como Atala Rifo contra Chile igualdad y no discriminación como Helman contra Uruguay derecho de protección del interés superior etcétera o sea hay un constante diálogo con el sistema interamericano y eso ha venido a fortalecer las decisiones judiciales hay un texto que publicó el año pasado el magistrado Felipe de la Mata con la maestra Roselia Bustillo que se llama Justicia Electoral Principialista por Tirano Blanche se lo recomiendo es un texto que viene de un análisis histórico de 10 años atrás de cómo la sala superior se ha ido convirtiendo en una sala principialista que poco a poco abona más a la construcción del contenido esencial de los derechos y que ha utilizado diferentes metodologías hoy en día para la construcción de ello como la interpretación conforme como la ponderación como el principio de proporcionalidad como el test de igualdad como el escrutinio judicial estricto etcétera diferentes mecanismos que han ido en pro del fortalecimiento de las decisiones judiciales y esto es un avance importantísimo muy significativo para el tema ¿hay alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿no? ¿seguras, seguros? vamos a avanzar entonces ahora estas controversias se resuelven como yo les mencionaba a través de todo un sistema de medios de impugnación donde tenemos el JDC el recurso de apelación el juicio de inconformidad entre otros según el acto que se impugna fíjense es la vía procesal que debe utilizarse ejemplo no expedición de la credencial para votar sanciones impuestas a partidos políticos negativa de registro de candidaturas propaganda ilícita violencia política por razón de género hay diferentes mecanismos para impugnar desde un JDC hasta una denuncia para el inicio de un procedimiento especial sancionador a nivel local o a nivel federal tenemos diferentes mecanismos incluso existen mecanismos como el recurso de apelación del que disponen los partidos políticos para este tipo de actos entonces hay una pluralidad de vías que deben circunscribirse al acto que se está impugnando por eso es que yo le decía ¿por qué es tan importante la tesis Vallarta? porque va de la mano con la naturaleza del acto impugnado quien lo emite como lo emite que violación genera al ejercicio de un derecho etcétera para poder establecer precisamente la dinámica de procedencia del mecanismo a través de esto pues se ha establecido que el tribunal electoral pues tenga la posibilidad de a través del control concreto inaplicar normas a través del control concreto tenga la posibilidad de inaplicar normas el control difuso y este control difuso pues ha tenido diferentes tintes desde la inaplicación a un caso en concreto particularizado con interés jurídico hasta por ejemplo una declaratoria de inconstitucionalidad con un efecto mucho más expansivo les pongo aquí un ejemplo para ir cerrando en el anterior proceso electoral bueno en el proceso electoral más bien de dos mil veintiuno dos mil veinte dos mil veintiuno la sala superior resuelve un tema muy importantísimo para la ciudad de méxico que era el de la diputación migrante porque era tan importante este tema porque al congreso de la ciudad de méxico de un día para otro se le ocurre derogar la figura de la diputación migrante porque la única justificación que tuvo racional fue que no había suficiencia presupuestal y entonces al no haber dinero entonces la lógica me dice elimina la figura bueno ese acto derogatorio se impugnó ante la sala regional ciudad de méxico y después ante la sala superior y la sala superior determinó que el acto derogatorio vulneraba no solamente el principio de progresividad de los derechos sino que también iba en contra del principio de igualdad sustantiva frente a una categoría de protección especial los migrantes y entonces determinó que el acto derogatorio era inconstitucional e inconvencional y ocupó una figura que recurrentemente se utiliza en el control abstracto que es la revivicencia revivicencia revivió la figura derogada para que cobrara vigencia en el proceso electoral y entonces a través de este mecanismo materializar su sentencia ¿en qué repercute esto? es muy importante en el alcance que tiene el control constitucional porque evidentemente que no sólo benefició a la persona que acudió al mecanismo o al medio de impugnación sino que a través de la figura de la revivicencia ese control constitucional difuso que hizo la sala superior benefició a todas aquellas personas que estuvieran en posibilidad de acceder al congreso de la ciudad de México vía diputación migrante entonces hay toda una revolución del control constitucional que realiza la sala superior no solamente es un control que pueda beneficiar a las partes que van en el caso en concreto sino que a través del interés intuitivo o del interés legítimo pues puede tener un efecto expansivo y esto es muy significativo para la justicia electoral me parece que eso es uno de los avances más importantes que hemos tenido en la jurisdicción electoral frente a la protección de los derechos políticos incluso publiqué recientemente un artículo para la revista paréntesis legal donde hablo sobre el interés legítimo en la materia electoral a través de diversos precedentes si tienen oportunidad consúltenlo es un texto que digamos realiza todo un análisis de diversas sentencias donde la sala superior ha establecido cuál es el alcance del interés legítimo frente a la jurisdicción electoral es un tema que hoy es sumamente importante y que se ha ido explorando durante diferentes precedentes del tribunal electoral del poder judicial de la federación nos dice Jesús algo similar sucede en materia de proceder penal con el efecto extensivo del recurso de apelación no 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 entendí muy bien la pregunta no sé si la quieran plantear directamente Jesús Antonio si maestro buenas tardes si adelante me llama la atención lo que menciona en relación a esto último acaba de compartirnos en el procedimiento penal se contempla el recurso de apelación y algunos de sus efectos que produce uno de ellos cuando existen varias personas que están siendo procesadas por algún hecho que la ley considera como delito uno solo de ellos puede ser que interponga el recurso de apelación y los otros no sin embargo si el resultado recurso le es favorable a ese impugnante por extensión le beneficia al resto aunque no sean inconformados nada más si aquí lo que se menciona es mucho más amplio es serga hombres en beneficio pues de la sociedad gracias se podría en ese supuesto ahora este efecto es expansivo pero no del todo el gaun les voy a explicar por qué porque el interés legítimo tiene la cualidad de que beneficia a un grupo identificado o identificable regularmente por ejemplo en este tema de la diputación migrante pues evidentemente solo va a beneficiar aquellos que estén en la posibilidad de acceder a ese escaño por esa vía por la vía de la diputación migrante pero hay otros ejemplos donde se ha visto el mismo efecto expansivo tratándose de adultos mayores personas con discapacidad grupos originarios o comunidades indígenas personas de la diversidad sexual mujeres etcétera donde también se ha visto este alcance expansivo de las sentencias o esta protección indirecta de una sentencia emitida por la justicia electoral es un tema muy interesante y hoy en día los tribunales lo están discutiendo la suprema corte incluso hoy en día discute la conformación del interés legítimo para la protección de los derechos difusos y es un temazo la verdad alguien más alguna duda o pregunta vi dos manos levantadas pero ya no alcancé adelante Mildred perdón este buenas tardes a todos maestro quería ver la posibilidad de que me repitiera el nombre de la revista la cual acaba de mencionar ahorita en donde escribió usted el artículo si claro se llama paréntesis legal paréntesis legal ah ok perfecto muchas gracias muy amable a ustedes ¿alguna otra pregunta? no bueno pues si no es así yo les agradecería por la atención en estas dos sesiones les voy a compartir con mucho gusto mi correo electrónico si alguien quiere que le remita el material de apoyo de las sesiones con toda diligencia se los pueda hacer llegar desde luego para que lo consulten si alguien quiere algún otro material de apoyo para lo que resta del diplomado también con todo gusto se los puedo transitar y bueno este además invitarlos a que también participen en el blog de la eje que es el blog axis donde pueden publicar diferentes contenidos no solamente relacionados con la justicia electoral sino también con el derecho público o incluso alguna cuestión que sea de relevancia a nivel nacional entonces pues muy buenas noches tengan todas y todos un placer compartir estas dos sesiones con ustedes y reitero pues estoy a sus apreciables órdenes muchas gracias que descanse cada vez mi maestra que descanse